Hola hermosas, ¿cómo están? Me han preguntado mucho dónde compro mis agendas y bueno, estamos ubicados aquí, esa es la calle Pino Suárez esta es la esquina de Mesones aquí ya saben que es donde venden papelería ya les traje un videíto de esta calle donde están todas las papelerías en el tío, todas las grandes y donde yo compro mis agendas es aquí donde dice Plaza Mesones ahorita nos vamos a meter aquí ya quitaron, ah no, está aquí, es aquí es en este puesto que está aquí adentro aquí es Plaza Mesones, número 46 ¿me vas tú? ¿me esperas aquí? si no estoy, ya la voy está al lado de Optima, ya saben aquí adelantito, a dos cuadras está el metro Pino Suárez entonces bueno, nosotros nos vamos a meter aquí vamos a pedir permiso para que nos dejen grabar y si no, es que hay muchísima gente hay muchísima gente pero vamos a ver qué podemos grabar ¿hasta dónde es el callar? sí ¿puedo tomar tu agenda esta? ¿qué precio tiene? 350 permiso permiso déjalo, déjalo así ¿esta qué precio tiene? en 450 ¿esa tiene la muestra de esta? ¿de esta? ¿esa también es agenda? sí, pero eso es de escritorio ¿esta en cuánto está? en 450 espérate, espérate, espérate ¿esa en cuánto la tiene? en 80 no, eso no es tan normal ¿esa? sí, 70 amiguita sí sí, 80 ¿es la muestra de aquí? ¿o qué constrained es? aquí está lleno de agendas yo aquí cada año compro mi agenda y también venden stickers venden para organización y todo yo se los recomiendo ¿qué precio tiene el señor? la gente es de 80 pesos de mejor calidad ¿qué modelo tiene? vean mochilas también tienen carpetas ahí hay algo de el calendario vamos a ver qué me llevo y se los voy a mostrar